¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué mierda les pasa a los japoneses? Vale que tenían un imaginario curioso para empezar, pero ¡Joder! Fatal Frame y Forbidden Siren, que para mí son lo mismo, juegos creepy con monstruosidades japonesas, son juegos que me han dado pesadillas consecutivas. El terror psicológico implícito en la saga Fatal Frame, el obligarte a hacerte focus con la cámara a los fantasmas para exorcitarles o cualquier cosa que tenga que ver con Forbidden Siren, tiene un aire extraño que me produce una ansiedad bastante curiosa. ¿Recordáis a Kijiro Toyama, creador del Silent Hill original? Pues con Forbidden Siren ha vuelto, en forma de chapa, y todavía lo tiene el hijo de puta. Lo que pasa es que ahora tiene medios, ya no necesita la niebla para cubrir la velocidad de procesación de la PSX o repetir tantos modelos y escenarios. Ahora tiene la jodida PS2 y puede darle toda la caña que quiera. Y no mola, no mola nada. Si no le odiaba suficiente por lo que hizo con la segunda mitad de Gravity Rush, después de jugar estos títulos ya puede darme algo bueno con Gravity Rush 2, que lleva como 7 años en desarrollo. Tic-tac, tic-tac. ¡ waarviction de preparación! ¡Aleluya! ¡Halleluya! 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 Como no podría ser de otra forma, tenemos que listar a la niña bonita de Survivor Horror, seguramente el más famoso cuando hablamos de los juegos de terror en general, Silent Hill. Famoso por sus retorcidos enemigos, su forma de terror psicológico o la originalidad de la música que es capaz de producir canciones tranquilas, épicas o simplemente enervantes, como esta en el Silent Hill original, en la que utiliza hasta ladros de dentista que ayudan a cimentar a que se quede grabada en tu subconsciente aunque no sepas por qué. Pero por muchos detalles interesantes que tenga el original, como esta pieza en concreto, todo el mizos que lo rodea y los guiños al terror en todos sus formatos representado en el plano de la ciudad o simplemente el hecho de ser el primero, tengo que recomendar el 2 y el 4. No quiero decir nada para no reventar nada de estos dos juegos, así que me limitaré a un breve apunte y que aquel que lo desee pueda adentrarse más allá si cree que está preparado. Silent Hill 2 comienza con la llegada de un hombre llamado James Sunderland a Silent Hill, una ciudad aparentemente desierta a la que ha sido convocado tras recibir una carta escrita por su mujer Mary, recientemente fallecida. Lo que se va a encontrar en la ciudad, los quebraderos de cabeza que van a suponer para el jugador el desentrañar el mensaje oculto en cada uno de los enemigos y settings y tratar de descubrir quién está detrás de todo, dan unas buenas horas de diversión acompañada de miedo e intranquilidad. Y como contraposición, en el 4 estamos ante una situación similar, siendo la protagonista una habitación que casi actúa como un personaje, estilo la isla en Lost. Pero esta entrega en concreto sí es bastante más difícil de no spoilear, ya que el tema del encierro sobrenatural, los demonios de la psique interna del protagonista y la relación que todo tiene con Silent Hill está demasiado entrelazada en sí misma como para que al desvelar una no spoilee parte de la tela de araña que implican toda esta trama entrelazada. En mi opinión, esta entrega de Room es el mejor de los cuatro, por mucho que los nostalgia facts vengan sacudiendo lo original o figuritas de Pyramid Head. Mucha gente a día de hoy dice, oh, las partes de Scarecrow en Batman son las mejores, el cómo juegan con tu mente, lo que hacen con tu consola, es lo más innovador que he visto en mi vida. Y aunque podríamos decir que Psicomante y Psicoyima lo hicieron antes, ninguno de estos títulos ha llegado al nivel de maestría jodiendo con la mente del jugador como Eternal Darkness, Sanity's Requiem. La verdad es que no quiero decir demasiado de este juego, porque todas esas formas que tiene de jugar con tu mente, contigo, con el jugador, no con el avatar en el juego, contigo, lo suyo es que te pillen por sorpresa. Y aunque pueda ponerme aquí a dar por saco hablando de ellas, lo único que voy a conseguir es que los pocos de vosotros que os pongáis a jugarlo perdáis buena parte de la experiencia. Simplemente digamos que trata de una serie de personajes, 10 para ser exactos, que están conectados a través del tiempo por una suerte de Necronomicon llamado el Libro de la Eterna Oscuridad. Tras esto tenemos lo típico. Criaturas oscuras en tiempos antiguos, magia y lo que más distingue al juego, la cordura. Si no juegas tus cartas debidamente, los efectos de cordura sobre tu avatar no tardarán en hacerse visibles. Pero el juego no para ahí, irá más allá no conformándose con romper la cuarta pared. La romperá, bailará dentro y fuera de ella y semeará en la línea que anteriormente te protegía al otro lado de la pantalla. Como lo hace, voy a tener la decencia que no tienen muchos reviewers de este juego y no decir absolutamente nada. Voy a guardarme esa información y al que esté interesado en spoilearse el juego que lo haga bajo su propia mano. Por el contrario, aquel que esté interesado en no hacerlo, que se descargue la rom del juego. No se arrepentirá. Hay cosas que, al contrario que otras personas que llevan el mismo tipo de gafas que yo, no tengo ningún problema en reconocer. Y es el haber tenido la primera toma de contacto con diferentes autores por sus títulos, llamémosle, blockbusters, si me permitís la correlación de ideas. Ya sea el rayo de luna de Becker, la metamorfosis de Kafka o el cuervo de Poe, el que estas hayan sido mis primeras experiencias con estos autores no significa que me impidan disfrutar obras posteriores como El corazón acusador o El castillo. Pero siempre me queda el estigma con esta gente a la que parece que hay que demostrar que leer un clásico no es suficiente. Hay que leerlo, pero hay que descubrirlo leyendo lo oculto de ese clásico, porque si no, no lo vas a disfrutar igual. No sé, hay gente muy imbécil. Sin embargo, al contrario que la mayoría, el primer contacto de los muchos que vendrían después que tuve con H.P. Lovecraft no fue la llamada de Cazulu. Sí, es una forma válida de pronunciarlo. Lo dice el puto libro de rol, callaros la boca. Sino el que susurra en la oscuridad. Porque me llamaban bastante la atención los abuesos de Tíndalos. Y bueno, me gustó el estilo, seguí leyendo y el resto es historia. No paré hasta que me quedé sin puntos de cordura. Posteriormente me metí de lleno en el juego de rol, y tras esto me dije a mí mismo, joder, ojalá hubiese un juego ambientado en el universo Lovecraft que tratase el tema con la seriedad del juego de rol. Y que os parece, días después encontré Corners of the Earth. Basado en una libre adaptación de la sombra sobre Inchmouth, nos pone en el papel de un detective que va a un sitio y al que le pasan cosas que terminan teniendo que ver con sangre, rituales, volverse loco y el olor a pescado. Todo muy normal en el universo del célebre caballero inglés. Me gusta este juego en el sentido de la jugabilidad, que aprovechando que no puedo reventaros la historia voy a charlar un poquito de ella. ¿Te gusta tu contador de balas? Pues ha desaparecido, más te vale ponerte a contar disparos. ¿Te gusta la regeneración automática? Olvídate de ella, ya puedes empezar a curarte las piernas si no quieres correr como un puñetero lisiado. ¿Te gusta la jugabilidad centrada en el tiroteo con cobertura, avanzar, tiroteo con cobertura y así hasta que ponga fin? Pues despídete, fete pensando en parar y meditar porque vas a tener que resolver unos cuantos puzzles. De verdad, no puedo decirlo más veces, me encanta la llamada de Cthulhu. Tengo todo lo que ha salido de la editorial Age Entertainment y ya he reservado las mansiones de la locura que salen en diciembre. Y en mi humilde opinión, este juego es lo más cercano que te va a quedar a emular una partida de estas. Además, es Lovecraft. ¿Qué otras opciones tienes en el mercado videojuelístico? Sí, podrías comprar Fantasy Crowns con el módulo de la llamada de Cthulhu, pero aparte de dejarte cerca de 60 pavos, sigues necesitando a gente para jugar que a su vez tienen que dejarse otros 60 pavos. ¿Qué opciones tienes para un solo jugador? ¿McRunner? ¿Cthulhu Save the World? No, gracias. ¡Prismanolo! Esta saga de videojuegos no es la mejor, no es la más estructurada, no es la que tiene mejor historia y no es la que mejor ha envejecido. Pero como lista propia que es, tengo que poner en primer lugar la que a mis ojos es la carta de amor a Lovecraft más directa, Alone in the Dark. Desarrollada por Infogrames, empecé con esta saga de joven, con el primero. Y aunque a día de hoy esto está más que superado y hay que tener muy pocas agallas para que esto siquiera te incomode, dejadme deciros algo, este juego es de 1992. Dejadme que os lo repita, este juego es de 1992. ¿Sabéis cuáles eran los mejores gráficos en 1992? Estos. Huelga decir que esta saga es completamente pionera en lo que posteriormente va a suponer el género. ¿Tenemos algún antecedente más en el mundo de las aventuras gráficas? Sí, pero el jodido padre del survival horror es esta jodida saga. Que como no podía ser de otro modo, tiene una clara influencia a Lovecraftiana. Con la llegada de un investigador llamado Edward Carvey a investigar una serie de sucesos paranormales en una mansión victoriana dejada de la mano de Dios que esconde muchos más secretos de los que aparenta a simple vista. Solo con escuchar esta premisa ya me están dando ganas de tirar los dados. Pero no, no soy tan hipster como para poner este en el número 1. Que viendo los gráficos, es un juego al que podríamos clasificar como primordial. Obviamente, mi survival horror favorito de todos los tiempos no es otro que Alone in the Dark de New Nightmare. Ya terminando el periodo de la PSX y preparando la transición a PS2, los gráficos estaban llegando al tope en nuestra querida consola gris. O en mi caso, blanca. Uno de estos títulos que estaba dándole los últimos coletazos a la consola fue The New Nightmare. Y cuando me lo prestaron, el tío me dijo que era como Resident Evil, pero que daba más miedo, que se lo había regalado su tía, había jugado media hora y que le dio pesadillas dos semanas. Tras lo cual terminó su frase con un, no lo quiero, llévatelo, y a día de hoy aún lo atesoro en mi colección. Cuando llegué a casa y me dispuse a jugarlo, iba bastante confiado, pues tenía a mis espaldas los tres Resident Evils que habían salido hasta la fecha, y pensaba que si no me habían dado miedo estos juegos, este iba a ser pan comido. No fue así. Os lo juro, esto es verídico. Me obsesionó completamente este juego, pero me daba tanto miedo que me lo pasé con la música de Bustamante de fondo para destruir completamente su atmósfera y dejar de tener pesadillas. Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino. Hace cosa de un año pensé que mis recuerdos sobre él se debían a la mera nostalgia y que no iba a aguantar el tipo por sí mismo, como ya pasó anteriormente con The Legend of Dragon, pero ¿sabéis qué? Resulta que era tres veces mejor que como lo recordaba. La atmósfera es acojonante, los puntos de amarre en la historia de los dos personajes controlables están perfectamente guionizados, la protagonista femenina no está para ser bonito por una vez, el descenso a los infiernos de esta puta historia no está exagerado, es un puto descenso a los infiernos, a partir de las cuatro horas la cosa se pone seria y la influencia de Lovecraft sigue ahí más que nunca. El detective, la periodista, la mansión victoriana, los monstruos de pesadilla, los oscuros rituales, el aspecto científico de todo, el remordimiento, la locura, la barrera entre este mundo y el otro, incluso un chamán nativoamericano es una parte primordial en toda esta historia. Pero si tuviese que quedarme con un aspecto de este juego, sin duda sería la profundidad. Todo el foco es la familia de los Morton, todo lo ocurrido es causa suya, la isla en la que tiene lugar la historia es propiedad suya, el amigo asesinado de Carvey y el padre perdido de Elaine tienen que ver con los miembros de esta familia, las acciones, aunque directamente achacables a uno solo de sus miembros, expanden su parte de secretos y culpa por todo el árbol genealógico de la puñetera familia, y todo esto se nos da a conocer a través de documentos como diarios de muchos miembros de la familia, pero no en plan Skyrim o Amnesia, estos diarios son un complemento para la historia al más puro estilo Roll of Kravniano. ¿Quieres jugar y pasarte el juego en 10 horas? Puedes buscar las páginas con las letras rojas para resolver el puzzle de turno, o simplemente jugar con guía. ¿Quieres adentrarte de verdad en el juego? Tienes libros de hasta 50 páginas que remontan la historia de los Morton hasta la adquisición misma de Shadow Island. En mi vida he jugado una experiencia tan similar a una intrincada partida de la llamada de Cthulhu, sí, incluyendo Corners of the Earth. Y para honrar este olvidado juego eclipsado por la popularidad de los Resident Evil y el Silent Hill original, y también porque me gustaría hacerle un análisis de la historia en condiciones ahora que tengo las herramientas adecuadas, os voy a darle el honor de ser el primer juego en recibir un gameplay completo en mi segundo canal. Pero esta vez... ¡Simbustamante de fondo! Así que, si tenéis interés en los secretos de este pequeñín, pero no podéis con la cámara fija, os da miedo, o simplemente preferís ver a otra persona pasándolo mal, os recomiendo que le echéis un vistazo. Vamos a analizar esta trama en profundidad juntos, y si todo va bien, posiblemente vuelva a aparecer en este canal un análisis en profundidad. Así que, hasta el momento, nos vemos. Espero que paséis mucho miedo jugando este mes de noviembre. Y no, no hay quinta entrega, no hay sexta entrega, y sobre todo, no hay películas. ¡Suscríbete al canal!